Si la calma es pesada, mirad a Dios. Si vuestra alma está cansada, mirad a Dios. Levantad la vista al cielo, mirad a Dios. Si vuestra alma está cansada, mirad a Dios. El deber os llama, hermanos, mirad a Dios. Pues dejad placeres vanos, mirad a Dios. Levantad la vista al cielo, mirad a Dios. Si vuestra alma está cansada, mirad a Dios. Cuando el mal parece fuerte, mirad a Dios. Si vuestra alma está cansada, mirad a Dios. Si vuestra alma está cansada, mirad a Dios. Si vuestra alma está cansada, mirad a Dios. Ochoa. Si vuestra alma está cansada, Si vuestra alma está cansada, mirad a Dios. Gracias.